Amigos de Morelia, si te veo, hoy es un honor estar con quien? Roberto Reyes Roberto Reyes, de donde? De Europa, en Michoacán? De Europa, en Michoacán A ver, platícanos, tu pasión son los autos? Si, me encantan los autos Oye, tu especialidad? Clásicos A ver, platícanos de tu clásico, cual es tu clásico? Mi clásico es un Kármán Guía 69 Es un poquito modificado en cuanto a rines, pero son rines de la época, entonces no se toma tanto modificado Los rines, como trae rines Porsche La verdad, yo lo compré así, se le han hecho detalles, modificaciones para que quede lo más original posible Lo más original posible, a donde te lo has llevado, aparte de venir desde Europa Bueno, me lo he llevado a varios eventos, a Iztapa, a Lázaro Cárdenas, a Querétaro y a Guadalajara Y me voy rodando, no me lo llevo en plataforma Oye, que padre, es lo más padre, no usarlos La verdad, si, si, para que quieres un carro ahí, ahí guardado, que no lo disfrutes Yo acostumbro a venirme a los eventos, rodando mi carro y disfrutándolo Disfrutando el auto, oye, ¿y con quien vienes? Vengo con mi familia, ahí están, están aquí enfrente, mi esposa Ah, que padre, es lo más padre, no, la convivencia, este, en familia, no, traer, este, y también vivir las historias, no Sí, no, la verdad, vives unas historias muy padres con estos carros y con la familia, o compartirlas, pues qué mejor Perfecto, oye, pues mándale un saludo a alguien allá en Uruapan Pues mi familia, que aquí está Otra persona más, no sé, a tu contador, o a la maestra, no sé Club Mecavolts de Uruapan Ah, pues ahí está, es de donde perteneces Sí, pertenezco al Club Mecavolts de Uruapan Ah, ok, ¿tienes alguna página o algo del Club? Sí, el Club Mecavolts aparece en Facebook Club Mecavolts de Uruapan Ah, sí, Club Mecavolts de Uruapan Ah, perfecto, pues así búsquenlos para que estén conectados con ellos Y bueno, tratar de hacer, este, convivencia y una red de apasionados, ¿no? Sí, claro, ¿no? Lo importante es crear una cultura de los autos Y irlo fomentando con los hijos La historia, ¿no? Pues bueno, gracias Y aquí continuamos en el evento en el Distrito Federal Gracias